hola bienvenidos al arte de la guitarra en este vídeo os voy a mostrar en la práctica en el vídeo anterior os mostré la partitura o la estructura de la sevillana en acordes y su movimiento y aquí os voy a mostrar lo mismo pero en la práctica entonces tenemos la menor como dije 21 42 con este dedo muy importante la posición de los dedos 21 42 y 32 índice corazón y angular la menor como ya viste en el vídeo se escribe la y una m minúscula cuando es mayor los acordes se pone una m o sea la letra se pone en mayúscula vale bien movimientos para esto toque para abajo dos rejeros y toque para arriba los toques como ya indique con el índice uno para abajo y el cuarto movimiento para arriba de acuerdo sería nos pasamos ahora al mi mayor con séptima que como dije está su ubicación el índice en la cuerda 30 primer traste el corazón segundo traste de la quinta cuerda la ejecución de los movimientos toque y rejeo el toque para abajo con el índice de acuerdo y ahora volvemos de nuevo al la menor y en el la menor cambia ahora la ejecución de los movimientos porque es raje y rejeo el sería sin de acuerdo como va a sonar esto cuando practicáis los 20 o 30 minutos que yo os aconsejo si podéis aquellos que podréis más más los que podréis menos menos pues va a sonar así y yo lo digo en cuestión de como mucho un mes os voy así como sonar pues muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo y